Pero no insultó. Yo creo que fue con él mismo que la protesta capaz que la palabrota o la mala palabra fue lo que provocó la advertencia con tarjeta amarilla de parte del árbitro. Y pasa Pedro, que vuelve a aflojar esta vez por la diagonal, cortito, se quedan mirando con Di Barassetti. Está haciendo todo Pedro, ahí está la hinchada del pirata. ¿Y cómo le gusta? Le encanta, Pedro. ¿A quién no? Y lo tiró, eh. Lo tiró a Leys, eh. Tiró el punto de saque, que me parece perfecto, me parece perfecto que lo busque. 18 a 17, están uno abajo, tienen que hacer un punto Pedro y Martínez, eh. ¿A cuánto se juega este set? A 21, topo. Estamos cerquita, eh. De vuelta para el pirata. El armado de Martínez y va a volver a rotar. Y esta vez lo agarran, eh. Lo agarran en el bloqueo de Barassetti. Armado para Pedro de Piaggio. Mariano le encontró la vuelta. Y ahora sí logran la diferencia como para ganar el set. Y ahora hay que cortar ya mismo y hacer un punto de saque o un bloqueo de Martínez. Sí, sí. Ahí busca. Cortaron. Martínez que no espera. Ahora hay que buscar el punto. Es ahora. Ahí mismo la repetición. ¿Cómo acelera la pelota Martínez? Ahí el mono está reclamando que el tablero no está bien. Nosotros desde acá estamos llevando la cuenta. Estamos de acuerdo con la planillera. Para mí está perfecto. Es 18 a 19. Sí, sí, sí. Es que a veces... Es que a veces con este sistema uno pierde la cuenta. Bueno, estamos 18 a 19, Tomás. Estamos 18 a 19 y todo para el mono. Hay tensión en la cancha. Hay mucha tensión. Fíjate, ya está... Me gustó quiénes fueron los dos que fueron a hablar. 18 y 19. ¿Vos te diste cuenta de cada equipo? Los dos viejos compañeros. Exactamente. Martínez y Conde. Y ahora... ¡Epa! Ah, la pelota que se le mete a Martínez. Mucha bronca en esa pelota. Mucha bronca en esa pelota. Punto para partido. Qué rápido que se llega al 21, por favor. ¿Y esto sería una Championship Ball? Sí, sí. Punto de campeonato en las manos del monito Barazzetti. Esto es 20 a 18. A todo o nada. A todo o nada. ¿Responsabilidad para quién, Tommy? ¿Se la darán toda a Pedro? Toda a Pedro. Pero Pedro pasa. Ah, bueno. Ah, bueno. Cambió todo. ¿Quién manda acá? ¿Quién manda acá? 19-20. 19-20. Y a buscar el cambio de lado. Con nuevo punto de campeonato para Conde y Barazzetti. Va Pedro de Piazza. ¿Cómo saca? Fíjate qué momento. Yo soy jugador. ¿Saca punto o saca meter? Vos también sos jugador. Y no me gustaría en este momento estar... En la mente de Pedro de Piazza. Por favor. Ahora, tiempo. ¿Quién lo solicita, Tommy? Conde y Barazzetti van a pedir en el timeout. ¿Qué lo ven? ¿Demasiado compenetrado a Martínez de Piazza? Es un momento muy complicado. Está sacando Pedro a punto de sacar. Tiene el viento en contra. Tiene bastantes chances de hacer un punto. No sé si se la... La verdad, Tommy, no sé qué va a hacer Pedro. Si mete el saque y se juega a que le roten y le ganen el partido. O sacar fuerte, buscando una mala recepción y más chances de igualar en 20. Te digo la verdad, tengo mucha incertidumbre con lo que va a pasar ahora con este saque. Por favor, usted que está ahí en su casa, no se pierda este punto porque puede ser el 20 iguales o el triunfo... Volvemos al partido. ...para Martín Conde y Mariano Barazzetti en esta cuarta etapa del circuito nacional, televisado por la Java. Club de Playa Horizonte del Sol, aquí en Mar del Plata. Nuevo punto de campeonato para Barazzetti y Conde. Pero Pedro, el pirata de Piaggio, quiere forzar un tercer set. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pedro ya hizo tres puntos de saque. Ahí lo vemos a Pedro. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿Tendrá la carta verde de Martínez para pegarla al saque? Ahí está pidiendo aliento. Me parece que le pega, Tommy. Me parece que le pega. Y se va a jugar nomás. Esto es como un tiro penal. El pirata, viandazo. La recepción de Barazzetti y Martínez para todo. La defensa de Piaggio. ¡Y qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! Y es punto partido el campeonato para Barazzetti y Conde. Pedro de Piaggio y Martínez que vuelven a ser segundos. Ahí vemos la repetición. Pedro de Piaggio que se la jugó en el saque. Toca la pelota de defensa pero no la puede traer. Un partidazo, topo. Un verdadero partidazo. La verdad me quedé, Tommy, con ganas de ver un tercer set. A 15 puntos de stay break para mí hubiese cambiado ahí. Tenemos que aplaudir al mono Martínez que dejó todo, se lastimó, volvió a la cancha. Y agradecerle a toda la gente que hizo posible esto, a la gente de Horizonte del Sol, a Javier Sala como presidente de la Java que comanda a los jugadores hacia el crecimiento de este deporte que repetimos es olímpico. Y agradecerle a Elgi, a Quilmes por supuesto que nos da las calorías suficientes durante la semana. ¿O no, Tomás? Para poder seguir adelante después los fines de semana aquí, ¿no? Un esfuerzo grande. Por supuesto la cuarta etapa del circuito nacional de Beach Volley. ¡Gracias!